¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí volviendo a San Juan, hablando desde Portugal. Me ha quedado, espera, me ha quedado esto un poco igual Cristiano Ronaldo. Ojo, por cierto, hablando de Cristiano Ronaldo, merengues, culés, yo no quiero decir nada, pero ayer hubo clásico, según la cara que tengáis ahora, es que la cosa ha ido bien o ha ido mal. Ah, y por cierto, felicidades al Atlético de Madrid, coño, que al final es el que va a Lidl y me alegro porque se lo han currado y tal. Hoy la cosa va de currárselo, tipo Atlético de Madrid, tipo Cholos y Meone, y luchar por las cosas que quieres o no quieres. Porque el tema de hoy, ya lo habréis visto en el título y en la descripción, va de excusas. Estoy cansado de ver excusas. A ver, vamos, para afuera que dice, ¿este qué nos ha traído aquí a los del resplandor? Pues casi, no, 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 ahora os cuento qué estoy haciendo aquí. Hoy la cosa va de excusas. Pues resulta que uno ya está un poco cansado de ver cada día el tema de, ay, es que yo esto de correr no lo hago porque no tengo tiempo. Es que yo esto de correr no lo hago porque no tengo dinero. A ver, el tema tiempo, ya os lo he contado muchas veces. Trabajar 14 horas al día y luego además tener novia y tener amigos y querer salir a correr para prepararte un Ironman, un Ultraman y estas cosas, que es lo que me pasa a mí, pues evidentemente te falta tiempo, pero se puede rascar de cualquier lado. Bueno, tema dinero, yo ya os conté que estoy más pegado que una rata y que a la hora de hacerlo para conseguir este material, para conseguir ir a las pruebas que te inviten, etc. Bueno, cada uno encontrará su solución. La mía fue montar este canal y convencer a marcas por los más patrocinadores que me ayudarán y me dijeran, venga, te invito ahí, te invito ahí o venga, va, te saldrá la barrera la carrera más barata si me haces unos vídeos ahí. Bueno, pues bien, entonces soluciones hay y maneras hay y encontrarlo hay. Cuando os digo que las excusas estas al final solo significan que tanta excusa, tanta excusa, igual es que simplemente no lo quieres hacer, es por lo siguiente. Yo cada día recibo mails a mi mail, recibo mensajes privados a twitter.com barra valentí sanjuan, y también recibo mensajes privados a facebook.com barra valentí sanjuan con unas historias que lo flipas. Pues mira, os voy a poner cuatro ejemplos que me han llegado la última semana, unos ejemplos que me llegan y digo, joder macho, una chica que ha sufrido durante muchos años de su vida o ha padecido de obesidad mórbida y que después de todo esto y haber arreglado un poco el tema, se está planteando hacer un triatlón y dice con dos cojones que lo voy a hacer y que aquí no me va a parar nadie y que se ría quien quiera y que quien me diga que no lo voy a conseguir, pues ahí voy yo con dos cojones. Un chico, atención, jovencillo, muy jovencillo, le ha amputado las dos piernas y después de no haber esquiado en toda la vida ha dicho, pues ahora, es ahora cuando quiero aprender a esquiar y con mis dos cojones que lo voy a conseguir. Otro chico, como el caso de Carlos Alzuria, ha pasado por un tumor, en ese caso no tuvo la suerte que fuera benigno. Pues bien, mientras está todavía luchando contra el cáncer, ha decidido, en la medida de lo posible, empezar a prepararse... Hola, hola, empezar a prepararse su primer triatlón. ¿Y qué problema hay? Pues a por ello. Y una chica que me ha pedido que no cuente todavía su historia, pero que cuando llegue el momento le gustaría hacer un vídeo tal de otra de estas historias que dices, joder, pelos de punta. Entonces, tú ves estas historias y dices, ah, perfecto, mi excusa es que no tengo tiempo o mi excusa es que no tengo bici. Vete a tomar por culo, hombre. Vete tú y yo cuando me ponía esta excusa. Entonces, piensas un poco en todo esto y dices, realmente, quien no lo quiera hacer, que lo diga por su nombre. Oye, no lo quiero hacer. Oye, no voy a sacrificar el tiempo de hacer cervezas con mis amigos. O no, muy lícito también, eh. Oye, mira, yo no voy a sacrificar el tiempo de estar ahí en casa viendo... Sálvame. Ole, pues a la talla tú, no pasa nada. Ahora no tiñamos esto de... Es que realmente no se puede. Lo mismo con el material. Entonces, aquí en lazo. Hace unas semanas, con Merced, os anunciamos que en yoymirreto.com Reto con dos T's, dejo aquí abajo el enlace. Proponíamos una posibilidad, que es, todos aquellos a quien os falte el material, una bici, un casco, lo que haga falta, todos aquellos que tal, aquí abajo está un enlace para que podáis entrar ahí y contar vuestra historia. ¿Para qué? Muy sencillo. Entráis, explicáis cuál es vuestra aventura, vuestro reto. Y entre todas las historias que estén ahí, pues habrá una de estas historias que será promocionada, patrocinada o soportada para que sea real. Espera un momento, espera, espera. A ver, sí. Y hoymirreto.com, sí, ahí están a tiempo. Dice que sí, dice que todavía estáis a tiempo. Pues nada, muy sencillo. Luego no me vengáis con... ¡Ay, que yo quería hacer un Ironman y no tenía bici! ¡Vete a tomar por culo también! Y hoymirreto.com, ahí lo tenéis. Y entonces ahora me voy rápidamente para la habitación, que se me está haciendo oscuro y se me está acabando la batería. Y os cuento cuál es el sorteo de este mes y qué estoy haciendo aquí en Portugal. Eso sí, por temas de trabajo. ¡Que ya se ha ido a Portugal, es muy cabrón! Que por cierto, he visto unas cuantas portuguesas por aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? Vale. Bueno, pues entonces lo de qué estoy haciendo aquí en Portugal, os lo cuento mañana. Lo del sorteo de este mes, muy sencillo. Un mallot y un culot de reto. Que luego decís, ¡ah, que no puedo hacer triatlón, es que no tengo mallot! No tengo culot. Lo que no tienes es GONOS. ¡Qué oportunidades tienes 50.000! Entonces, aquí abajo también dejo el link para que participéis para el sorteo de reto. Entonces, esta vez, ¿qué os propongo? Si estáis de acuerdo con lo de las excusas, dale a like. Dale a like. Si no estáis de acuerdo, pa' abajo. Y si os gustan un poco los vídeos, hombre, hacer el favor de suscribiros aquí al canal, que no cuesta nada. youtube.com barra valentí está loco.